Con ustedes, Fabricio Copano. ¡Bravo! Hola, ¿qué tal? Pero algunos gritos nos fueron como de cariño, fue como de miedo. ¡Ah! ¡Fabricio Copano! ¡Ah! No soy tan feo. Cuando era niño, no sé si ustedes también, yo era fan de la Hombre Araña, súper fan. Pero lo tomaba para mal y lo único que quería era que me picara una araña. Para tener los poderes de la Hombre Araña, y eso no pasa. De hecho, deberían hacer la película real de la Hombre Araña. Así como, un joven es picado por una araña, se siente raro toda la noche y despierta muerto. Eso es lo que pasa en la vida real con las arañas. Yo también era fanático de los Hombres X, no sé si vieron alguna vez los Hombres X, que ahora estacionan autos. ¿No se habían cachado? Son tipos que andan como igual que la ropa de los Hombres X, con un paño naranja. Estacionan autos con la mente. También, el Hombre X lo bacán era que cualquiera podía tener poderes. Como que era una mutación, entonces todos podíamos tener poderes. Y si todos tenían poderes, a algunos les tocaba poderes chachos. Por ejemplo, el superpoder de oler dos horas antes lo que iba a oler en el futuro. Mi nariz huele el futuro. En una hora más alguien se va a tirar un peo en esta casa. ¿Cómo lo supiste? Huelo el futuro. Pero lo ocuparé para el bien. Bueno, también está hablando de poderes inútiles. Aquaman. Aquaman, puta, que poder más inútil que hablar con los peces. Que poder más inútil. Aparte, ¿de qué te sirve hablar con los peces? ¿Qué habla con los peces? ¿De economía? ¿Qué opinan del ministro Velasco, peces? Estamos de acuerdo. ¿Cómo habla con los peces? Además, imagínate, ya, tú estás ahí en Plaza de Arbenal, un hueón te roba la cartera, porque usamos cartera, ¿no es cierto? Te roban la cartera, sale corriendo y llega Aquaman. ¿Qué hace ese hueón? Les tira almeja, así. ¿Qué onda? Como que los hueones, los flights, te dicen, ¡Ah, Aquaman, culé! ¿Le sacan la cresta, Aquaman? Y yo como así, espérense que vayan a la playa, hueones. Ahí nos vamos a ver. Bueno, y hablando de superhéroes con poderes charcha, no sé si alguna vez vieron el Capitán Planeta y los Planetarios. Ya. En los Planetarios, había unos que tenían fuego, aire, tierra, y el latino tenía corazón. ¿Qué es ese poder? Ni siquiera era como, ¡Ataque al corazón! Era, ¡Corazón! Su poder era querer a los delincuentes. Así como, ¡Ah, pasa la hueá! ¡Te quiero, flight! En realidad él era supergay. Eso sí, yo prefiero más a los héroes hombres que a las heroínas. ¿Por qué? Les voy a explicar por qué, no se enojen. Es tan simple porque se demora mucho en llegar, donde te están robando, así como, ¡Mataron al presidente! Y la mujer maravilla, ¡Ay, porque primero tengo que pintar! ¡Ay, qué vestido me queda mejor! ¡Este o este otro! ¡Ay, si el enemigo va con el mismo color, me muero! ¡Tracame aquí, hermano! Pero también otro superhéroe raro es Hulk. ¿Por qué? Porque Hulk se crece, se rompe toda la ropa, menos los pantalones. Solo le quedan los pantalones. ¿Y eso por qué? Porque están tratando de esconder que tiene un pene pequeño. Todo crece, menos el pene. Entonces cuando está más grande, más chico el pene. De hecho, eso es lo que enoja tanto. ¿Por qué mi pene es tan chico? También está Batman. Batman que todos dicen que es homosexual porque anda con Robin para todos lados. ¿Qué tiene de gay andar con un niño en mayas? ¿No tiene...? ¡Eso es pedofilia! Bueno, y también Superman en el mundo de hoy estaría vuelto loco. ¿Por qué? Porque después de todo estaría volando, ¿sí? Y realmente escucha a la gente hablar, ¡No, él mata millones, mueren millones de personas! Y baja, ¿sí? ¿Quién mata millones de personas? El SIDA. ¿Qué hace Superman contra el SIDA? ¿A quién le pega? ¿Onda después entrega condones después de salvar a la gente? Gracias por salvarnos, Superman. Aquí tienes, de frutilla. ¡Cling! Pero el héroe más charcha del mundo, ¿cuál es? Mr. Músculo. ¿Sí? ¿Cuál es su poder? ¿Lavar la loza? ¿Onda están robando un banco, unos delincuentes? ¡Puta, yo lavo la loza nomás! Mr. Músculo. Mr. Músculo, el sueño de las damas de casa. De las damas, de las dueñas de casa. ¿Por qué? Porque están lavando así la ropa, la... Perdón, la ropa. Están lavando la loza, así, sacando... ¡Ay! Estoy acá sola en mi casa lavando la loza. Y nos sale la grasa. Y entra Mr. Músculo. ¡Hola, Mr. Músculo! ¡Lávame la vajilla! Tengo sucia mi vajilla. Bueno, y en Chile también tenemos grandes superhéroes como Super Taldo, por ejemplo. ¿Cuál es su poder? ¿Insultar a los delincuentes? Digo, muchachos. Muy buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!